en la casa de su familia, ingresaron y robaron mientras ellos dormían. Una cosa realmente increíble. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola Danilo, buen día. No sé si vos querés decir el lugar donde fue el robo a tu mamá o preferís... Sí, está una cuadra, casi dos cuadras de la comisaría. ¿De la comisaría? Sí, sobre Joaquín B. González. Joaquín B. González. Sí. ¿A qué hora fue más o menos esto? Y supuestamente porque ellos, mi mamá vive con un hermano mío y bueno, ellos se acostaron tipo 9 y media, 10 de la noche y se dieron cuenta el otro día cuando se levantaron que habían hecho saltar un candado de la puerta reja del patio, digamos, entraron por un pasillo lateral de la casa, saltaron el candado y bueno, se metieron, se sirvieron lo que quisieron, o sea, sacaron, estuvieron revisando en el galpón también a ver si había, no hay nada, porque ellos como jubilados no tienen nada de valor, salvo el televisor. Claro. Pero bueno. ¿Ellos no escucharon nada? Nada, en absoluto. El perro, hay un perro en el fondo de la casa de mi mamá, tampoco ladró, o sea, aparentemente es alguien, por lo que dicen, que puede ser alguien conocido. Bueno, pero bueno, hace diciembre creo que fue, ahí enfrente robaron una camioneta. Qué maravilloso. No, no, ya no tienen escrúpulos y te digo, yo en plano personal, ayer fuimos a hacer la denuncia, todo, nos atendieron muy bien, nos tomaron la denuncia y todo, pero yo no creo que el problema pase realmente por la policía, porque en muchos casos uno ve que los agarran, el tema es que los largan, ese es el grave problema que tenemos. Claro. ¿Me entendés? O sea, entran por una puerta, salen por la otra, ellos saben, porque el que es ladrón no es tonto, ¿me entendés? Sabe que entran y salen, o porque son menores, o porque esto, porque fue un hurto, no fue un robo. Sí, o se las ingenian para ver cómo cometen los delitos. ¿Me entendés? Yo en ese sentido no estoy, digamos, entre comillas, en contra de la policía, pues yo creo que ellos hacen su trabajo, pero la realidad es que vos también, imaginate que ellos ponen la cara, van, los detienen y a las horas están sueltos otra vez. Y no es que vos decís, aprendieron o no sé, no, 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 vuelven a robar de nuevo, o sea, no les importa nada. ¿Me entendés? No les importa nada. Y bueno, y nosotros los ciudadanos, que mucho más, ella es jubilada, o sea, ¿me entendés? Sí, sí, totalmente. Viven en un desamparo, uno se siente desamparado, porque ¿qué tenés que hacer? La verdad, uno no, yo no, 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 uno ante semejante situación, porque si uno se pone a sacar cuenta, entraron adentro de tu casa. Claro, y además de explicarle a tu mamá que anduvieron ahí, que ellos dormían, ¿no? Una situación... Ella tiene problemas, ella usa un audífono y todo, pero, ¿me entendés? No, no sé, la verdad, no sé, tenés sentimientos realmente bastante feos a veces. Sí, totalmente. Pero, bueno, qué sé yo, otras cosas, más que ir a hacer la denuncia no se puede, ya te vuelvo a decir, la oficial o la señorita que nos tomó, señora que nos tomó la denuncia, nos atendió muy bien, todo, pero esa es una realidad. Vos, por más denuncias que haga, todo, ella, en un momento cuando estaban tomándonos la denuncia, nos dijo, no son muchas las personas que roban en varadero. Pero el tema, esto lo digo yo, el tema es que entran por una puerta y salen por otra. Y salen por otra, claro. ¿Me entendés? Pero además con ese... Es lo que pasó en Capital, con el robo a esa turista, o sea, le robó, todo está comprobado, la arrastró a la persona y, sin embargo, está suelto. Qué barato. En menos de ocho horas el tipo estaba suelto, o sea, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tienen? ¿Tenemos que esperar que sigan matando personas? No, no entiendo, la verdad, no entiendo. Es realmente tremendo. Jorge, ¿recordás qué marca es el televisor? El televisor es un televisor Samsung, hacía, no sé, un año, menos de un año que se lo había comprado con un esfuerzo enorme para poder... Porque ella no hace otra cosa que estar sentada, ¿me entendés? Se cayó hace un tiempo, estuvo fracturada, viene en una rehabilitación. Y vos te encontrás ahora con esto y era... No te voy a decir qué es la vida de ella, pero para un jubilado, hoy por hoy, tener el cable, qué sé yo. Sí, totalmente. Pero bueno. Yo lo que les pido es que si hay alguien que tiene algún dato que sepa, digamos, no nos convirtamos nosotros también en delincuentes, a la par de los delincuentes, por creer que vamos a sacar ventaja de conseguir un televisor al menor costo del que pueda valer. Y bueno, ese es otro tema también, ¿me entendés? Yo hace muchísimos años, a parva de años atrás también, tenía un lugar donde yo trabajaba y iban y me ofrecían cosas y yo me daba cuenta que eran robadas herramientas de trabajo. No, no compro, no quiero, no quiero, no serán robadas porque alguno los conocía que iban, ¿me entendés? Claro. Pero no, no quiero, pero hay gente que evidentemente se presta o la están sacando de varadero o la están vendiendo en otro lado. En otro lado, claro. ¿Me entendés? Porque lo mismo pasa con las motos, en el lugar, en la zona donde yo vivo, yo una vez vos me llamaste también, se encontraban, pero cantidades de cuadros de motos, tirados, tirados, repuestos, hay lugares donde vos vas y ves plástico de motos nuevos, vos decís, esto es porque han desarmado un vehículo. Sí, sí. ¿Me entendés? Pero bueno, no sé, no sé, la verdad no sé, yo creo que la policía también se debe sentir bastante, no sé, ¿me entendés? No, 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 como una cosa sin sentido, porque vos vas a hacer tu laburo, te exponés, ponés la cara, y pasan estas cosas y vos decís, y a los dos minutos, a los diez minutos lo están largando, o a las tres o cinco horas están largando. Porque a mí ya me pasó, me robaron, me dejaron prácticamente a la calle porque me robaron todas las herramientas en el año 2011, yo no recuperé mía sino de un chico que trabajaba junto conmigo en el galpón, y el tipo siguió robando a diez y siniestro en Varadero, y nosotros supimos y fue a la comisaría. Sí, sí. ¿Me entendés? Y yo no recuperé absolutamente nada, nada de todo lo que me robaron. Y el otro chico recuperó una porque la estaba vendiendo frente al galpón la herramienta. Ah, increíble. ¿Me entendés? Y cuando nosotros lo agarramos al que lo estaba vendiendo, ¿para qué querés? Para comprar vino y droga, te decía. Increíble. No, entonces vos decís, no, 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 no sé, no le encuentro yo la vuelta, no se le encuentro, ¿me entendés? Como hablaba el director de tránsito. No, no, estamos en una sociedad complicada, no sé qué es lo que nos pasa. ¿Me entendés? Pero bueno, lamentablemente es la época que nos toca vivir y tenemos que tratar de, no sé, de encontrarle la justicia o quien tenga que ser, no sé. ¿Me entendés? Porque yo veo que todos dicen, no, porque a los políticos también le roban, a todo el mundo le roban, no tienen escrúpulos, ¿me entendés? Pero bueno. Jorge, te mando un abrazo, te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros, ¿eh? Dale, otro para usted y para la audiencia. Gracias, ¿eh? Indignado, obviamente, es una situación más que entendible. Su mamá, una jubilada, dormía, le ingresaron a su casa, le llevaron un televisor. Gracias. Gracias.